¿Por qué andaba yo contigo cuando fuimos arriba a un tospicio? no y la gente nos anunció para lante no no yo no estaba vamos a un tospicio tú sabés cómo soy yo ¿a el tospicio fuiste? a ir a ir a picar ¿세 iba a ir a comprar también? a comprar ¿al tospicio? vamos a un tospicio vamos al tospicio vamos al tospicio de incógnita ibas a ir tú ¿te acuerdas? estás ahí loca weón allá iba al tospicio y dejaste la cagada a una feña gigantesca porque tú de barca si costaba de barca si costaba costaba 200 lucas ¿si costaba 200 lucas? golpes por decirte un ejemplo que la roba porque va a ser robado 200 lucas y la diferencia de la misma pero no era no puede haber sido la misma a eso me refería vamos a pasar calladito así compramos rapidito para que la gente no cacha por el periodo siempre con el pelo raro y no un calor en la puta madre yo llego y aquí y hay un tipo con un alto maldante en este instante viene a comprar solo una hora para el alto auspicio y devolverme porque no pudimos comprar nada me tuve que devolver